El GNL lo podemos sintetizar rápidamente, cuáles son las características principales o las ventajas, su contribución como factor de seguridad energética. Y en el caso de Argentina es muy interesante y bien gráfico ver cómo lo utilizan como recurso técnico para brindar la seguridad específicamente en un momento determinado. Y acá se ve cuál es la oferta de gas natural y esto a mí me gusta repetirlo, de que el GNL, particularmente la misión de Argentina, no se compite con vaca muerta y con la producción nacional. ¿Por qué? Porque la producción nacional siempre va a estar en la base de suministro de gas de la oferta y el GNL tiende a suministrar lo faltante, los picos de demanda, frente a otros combustibles más contaminantes y costosos. Pero como ven, perfectamente solo cubre el invierno. Como contribución, como factor de reducción de costos, vuelvo a dar el caso de Argentina, donde desde el año 2008 y el 2019 dieron ahorros significativos del orden de los casi 14.000 millones de dólares si el GNL no hubiese estado presente, ¿no? Si se hubiese tenido que consumir combustibles líquidos, la Argentina hubiese tenido que gastar 14.000 millones de dólares más. ¿Esto compite con vaca muerta? Alguien una vez dijo, bueno, pero el desarrollo satisfactorio de vaca muerta permite un ahorro de otros 14.000 millones de dólares y claramente es así. En la medida que haya mayor producción nacional, el consumo de GNL se va a ir reduciendo significativamente. Por último, como hablábamos de la transición energética, la importancia del GNL como factor de energía limpia. Es una tendencia mundial, acuerdo de país, transiciones energéticas, donde la utilización del GNL reduce las emisiones de CO2 en un 35% comparado con combustibles líquidos. En el caso de Argentina, entre 2008 y 2021, Argentina evitó el orden de los 45 millones de toneladas en emisiones de CO2. Esto es algo muy importante. Y esto considerando que lo que se decía antes de que Sudamérica y Argentina es un país limpio por justamente la utilización sea del gas natural o de energía hidráulica como es el caso de Brasil. Gracias. 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 Gracias.